La mañana, alrededor de las 8 de la mañana, nos enteramos en la municipalidad, desde Inspección General, que hubo un accidente. Enseguida llegó Inspección, la gente de bomberos, la ambulancia del CEN, un auto que venía circulando norte a sur, un Ford Falcon, modelos de los antiguos, pierde el control colisionando contra la veterinaria. ¿Qué puede haber pasado? ¿Tuvieron oportunidad de hablar con el conductor? Según un informe de los bomberos, en principio, puede ser que haya quedado sin freno. Pero bueno, se está estudiando y todavía no se sabe. Contame un poco el estado de salud de las personas que iban. Creo que tres personas, incluido un bebé o una nena chiquita. Sí, en ese momento circulaban tres personas, una parejita joven alrededor de 30 chicos de año y una nena de 5 o 6 años. La niña, bueno, siempre hace muy hincapié en el tema del sillín de seguridad, porque bueno, gracias a que iba sujetada en el sillín, no sufrió heridas la nena. ¿Cuanto a los adultos? Los adultos, bueno, la señora pudo salir y el hombre quedó, bueno, atrapado contra el volante, que gracias al esfuerzo de los bomberos y la gente de inspección logró sacarlo. ¿Al momento sabés el estado de salud de esta gente, Javier? Bueno, al momento están bien, no están todos, bueno, los llegaron al hospital. Pero hay peligro de vida, digamos. Sí, sí, sí. Bien. Javier, aprovechamos que estamos aquí, estamos presentando la nueva oficina que tiene Defensa Civil en Jardín. Estamos trabajando, bueno, desde el municipio está trabajando obras públicas, en reacondicionar el anexo de la casona, donde va a ser la oficina de Defensa Civil. Bueno, desde este lugar vamos a trabajar en conjunto, bueno, como se trabaja de Defensa Civil, coordinando con inspección, bomberos, centro de salud, policía. Al momento ya se está trabajando, ¿no? Sí, sí, se está trabajando. En la brevedad, bueno, se le informará cuando, bueno, se va a hacer la abertura de la oficina. Y, bueno, se está trabajando en otras cosas referidas a la seguridad, que van a ser muy importantes para la localidad de Villa Yardina. Gracias.